El año 2021 es muy especial para México, ya que se conmemoran diversos acontecimientos muy importantes para el país. Estos son 700 años de la fundación de la grandiosa ciudad de México Tenochtitlán, antigua capital del poderoso Imperio Mexica. 500 años de la caída de esta misma urbe ante los conquistadores españoles, quienes impusieron su estilo de vida europeo en estas tierras y que en combinación con las antiguas tradiciones prehispánicas, modelaron lo que ahora es México, y también se celebran los 200 años de conseguida la independencia de España. Todo parece indicar, si somos supersticiosos, que ahora empezará un nuevo ciclo en la historia de México, aunque por ahora la distancia es tan próxima que es difícil definir cuál será. Ciertamente hay toda una revolución ocurriendo enfrente de nosotros, de la que tal vez no te has percatado, y que he localizado más fácilmente en la Ciudad de México, pero que posiblemente esté ocurriendo en tu propio estado. Esto es la llamada descolonización cultural de México, que ha comenzado sustituyendo algunas de las principales figuras de la conquista de México, como Hernán Cortés, Pedro de Alvarado o Cristóbal Colón, por personajes nativos de estas tierras, o cambiando nombres a sucesos históricos para ajustarse más a la visión de los mexicanos y menos a la de los españoles. Tenemos por ejemplo lo ocurrido el 27 de julio del 2021, cuando el gobierno de la capital del país renombró el suceso histórico popularmente conocido como la noche triste, en la que las fuerzas del conquistador Hernán Cortés sufrieron una dolorosa derrota a manos de los guerreros mexicas, cuando los europeos y sus aliados pretendían huir de la ciudad con una parte robada del tesoro de Moctezuma, mismo que por su peso dificultó que pudieran escapar. Esta histórica noche ahora se llama la noche victoriosa para rendirle honor a la heroica lucha mexica, en el sentido de que los indígenas derrotaron a fuerza de voluntad a un enemigo mucho más poderoso. La plaza donde aún se ubican los restos del supuesto árbol, donde Cortés se desplomó para llorar amargamente, fue cambiada también de nombre, de Plaza de la Noche Triste a Plaza de la Noche Victoriosa. Otro cambio a primera vista sutil ocurrió en una de las avenidas de la Ciudad de México llamada Puente de Alvarado, en honor al compañero de Cortés Pedro de Alvarado, un despiadado conquistador famoso por haber sido uno de los primeros extranjeros en explorar todo el sur de México y partes de Centroamérica. Esta avenida fue renombrada recientemente como Calzada México-Tenochtitlán. La estación Zócalo de la línea 2 del metro de la ciudad cambió el 19 de agosto del 2021 a Zócalo-Tenochtitlán y la estación Puente de Alvarado del metrobús de la línea 4 ahora se llama México-Tenochtitlán. También se ordenó la reubicación de la estatua de Cristóbal Colón, que desde la década de 1870 decoraba el popular Paseo de la Reforma, diseñada por el artista francés Charles Cordier, y que también incluía a los evangelizadores españoles Bartolomé de las Casas, Juan Pérez Marchena, Diego de Deza y Pedro de Ganti, la cual pretendía ser sustituida inicialmente por el rostro de una mujer indígena, pero ahora se debaten otras opciones. Curiosamente, hay otra estatua de Colón en la Ciudad de México, que data de 1892 y que se ubica en la delegación Cuauhtémoc. Incluso la misma palabra, conquista, está siendo gradual y casi desapercibidamente sustituida por resistencia indígena. ¿Será que este proceso que ha iniciado en la Ciudad de México se replicará por todo el país? Cabe resaltar que en el Templo de San Hipólito de la capital hay un monumento a los soldados españoles caídos durante la noche victoriosa. ¿Será que este antiguo monumento será retirado pronto? También se ha encargado una nueva tarea a la recientemente formada Guardia Nacional, recuperar piezas prehispánicas que durante siglos han sido impunemente saqueadas del país, síntoma del desinterés que se tenía por nuestras milenarias culturas y que ahora en su mayoría permanecen inubicables en diversos rincones del mundo, principalmente en colecciones privadas de Suiza, Italia, Francia, los Estados Unidos y el Vaticano, aunque eventualmente han devuelto muchos documentos y piezas prehispánicas a México, principalmente solo en condición de préstamo. ¿Podrá ser que ahora se tendrá mucho mayor cuidado con estas valiosas piezas? Es curioso como generalmente en toda Hispanoamérica los movimientos de independencia no generaron una revolución cultural, o sea que a pesar de conseguir la salida de los españoles, continuaron siendo eurocéntricos en todo momento y en realidad la influencia del viejo mundo nunca se fue, al ser los principales prestamistas del país en diversos momentos históricos. Este proceso se volvió más evidente durante el porfiriato, cuando, muy por el contrario de lo que ocurre ahora, empezó un proceso de desindigenización por todo el país, siendo tiempos difíciles cuando para conseguir progreso las principales obras del país fueron entregadas a trabajadores y artistas extranjeros, no solo dejando de lado a los habitantes nativos, sino incluso persiguiéndolos y despojándolos de sus ancestrales tierras. Algunos de los ejemplos más evidentes de esto sería la terrible guerra de castas en el sur o la guerra del yaqui en el norte. Es durante este periodo que se sembró una idea en el colectivo, haciendo creer que lo extranjero era superior y lo nacional era deficiente o aburrido, regresando a una europeización incluso más fuerte que en la de los tiempos de la nueva España. La historia nos cuenta que la descolonización de México ya ocurrió, que inició el 27 de septiembre de 1821 al conseguirse la independencia de la mano de Agustín de Iturbide, y aunque tenía ideales nobles como por fin traer igualdad, participación equitativa en el poder y actividades sociales y una distribución justa de los recursos, estos objetivos están muy lejos de cumplirse a una hora a 200 años de distancia. La discriminación y la segregación desgraciadamente permanecen y parece que muchos, al igual que en los días del porfiriato, tienen la idea de que para progresar se debe dejar fuera al mundo indígena y traer extranjeros para que dirijan al país, mientras que por el otro extremo hay quienes se niegan a reconciliarse con la historia y aceptar que como mexicanos, somos el fruto de la suma de los españoles más los indígenas, buscando borrar cualquier indicio español del país. Es así como nos enfrentamos a un problema social que es un verdadero oxímoron, una contradicción, al seguir ignorando deliberadamente a las voces más antiguas de estas tierras, pero también rechazando nuestro pasado hispánico, curiosamente ambas caras de la moneda que moldeó nuestra realidad actual. Al parecer, la colonización española sigue siendo una herida que a más de 200 años de distancia se niega a sanar, o tal vez, seamos nosotros quienes se niegan a sanar, mientras que nuestro glorioso pasado indígena sigue sin encontrar su lugar en el presente. ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que nos enfrentamos a una nueva revolución nacional? Para Main Watchers, yo soy Snooty Aaron, y en nuestra nueva programación, te esperamos todos los martes, jueves y domingos a las 8 pm por nuestro canal de YouTube. Apóyanos comentando, compartiendo y dejando algunas sugerencias de temas que te gustaría ver. Por cierto, en esta sección donde nadie llega, están todas las fuentes del video, por si gustas checar alguna. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!